¿Qué tal mi gente? Vamos con la realidad del caso Alves y es que parece increíble que cualquier persona, dependiendo de la economía que tenga, pueda estar prácticamente salvado. En este caso se han dado todos los condicionantes habidos y por haber para que Dani Alves quede prácticamente libre y os lo voy a explicar en este vídeo. No es clickbait, es la realidad de lo que sucede con las nuevas leyes de Irene Montero. Y bueno, voy a explicarosla de la mejor manera posible, que tampoco yo soy aquí abogado ni nada de eso, pero evidentemente me he intentado instruir un poquito y preguntar antes de hacer el vídeo. Y en este caso me encontré con esto, en un principio me encuentro con esto, para que tengáis un poco de conciencia de cómo ha sucedido todo. Esta mañana Joe Hunter sube esto, ¿vale? Sentencia, cuatro años y seis meses. Resumen, uno, gracias a la ley Montero la sentencia es menor de lo que era antes de la ley. Es decir, que ya se han dado todos los condicionantes, como os decía, ¿no? Primer condicionante, que gracias a la ley Montero, en vez de ser a lo mejor X años más, pues se reduce a cuatro. No sé cuánto se diría antes de la ley Montero, porque no sé cómo, dónde lo podrían poner, pero bueno, me imagino que serían algunos más. Cosa grave, en un bio, en este caso, ya en sentencia dicen que es un bio, se ha puesto dinero para atenuar el daño. Es decir, que yo, por ser pobre, si lo hubiera hecho, a lo mejor de esos años, cuatro años, hubieran sido muchos más. Y antes de la ley Montero hubieran sido muchísimos más. Y estamos hablando que por la ley Montero, uno, te reduce en años. Por segunda parte, por ser rico, en este caso, tener cierta solvencia económica, más que solvencia económica, digámoslo así, puede librarse de muchos años, es decir, de atenuar la carga en su condena. Y tres, al ser la condena inferior a cinco años, aquí viene lo grave, solicitará su traslado a Brasil, por ser brasileño, que lo dejará en libertad. Evidentemente, ya sabemos cómo son en Brasil. Allí es un dios y, evidentemente, los chanchullos en la justicia brasileña ya los conocemos por expresidentes del gobierno y demás. Ya sabemos los chanchullos que hay. Allí, Dani Alves, una vez que se ha trasladado en cuestión de meses, cuando cumpla una porción de la parte de la condena, hay que recordar que ya lleva un año en prisión provisional, con lo cual ese año ya se lo ha comido. Cuando nos demos cuenta, Dani Alves está de fiesta en cuestión de meses y la chica seguramente recuperándose de los daños que habrá sufrido psicológicos. Bueno, vamos allá con la reacción de Joaquín Prat, que está bastante acertado con lo que ha sido esta condena. Al superior de justicia de Cataluña, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, que condena a Dani Alves a cuatro años y medio de cárcel. ¿Por qué solo a cuatro años y medio de cárcel se considera que es autor de una agresión sexual con penetración? ¿Por qué le aplica la atenuante de reparación del daño? Como Dani Alves le ha pagado a la víctima 150.000 euros, en vez de caerle nueve años, como pedía Fiscalía, le caen cuatro años y medio. ¿Cuál es el mensaje? Si usted tiene dinero para pagar por el delito, le cae la mitad de la condena. Es decir, que él, por ser una persona poderosa económicamente, él sabe que si algún día le pillan, puede volver a cometer este hecho. Porque si algún día le pillan, oye, como tengo dinero, la verdad es que me puedo librar algunos añitos más. Gracias al atenuante de le pago para que se me atenúe la condena final. Buenos días, Joaquín. Sí, de hecho, es... Estoy aquí con Maika. Ahora te cuenta ella que está aquí haciendo cálculos porque hay que añadir a esos 150.000 euros, hay que añadir otra cuantía más que está calculando... 108.000. 108.000 euros. Lo que decíamos, Joaquín, ha caído aquí como una gran sorpresa, es yo creo que el sentimiento, el sentir de todos los compañeros y también los curiosos, que hay muchísimos curiosos aquí que han pasado hoy por la audiencia de Barcelona. ¿Por qué? Porque hay que recordar que se pedían, o la acusación particular pedía 12 años de prisión por esa agresión sexual, fiscalía pedía 9 años, no así la defensa de Dani Alves y Nesguardiola que pedía la absolución, se esperaba una condena entre 12 y 9 años, finalmente la audiencia de Barcelona le ha condenado a 4 años y medio. Ojito, ojito, ¿eh? De 12 años, de 9 a 12 años, ¿qué era lo he esperado? ¿4 años y 6 meses? Dicho, ellos han estimado la atenuante de reparación de ese daño y por eso... Vamos a ver, ¿cómo con dinero? Pregunto, ¿eh? Para los que hacen las leyes, ¿cómo con dinero se puede reparar un daño? Evidentemente, esta chica con 150.000 euros tendrá otra vida, evidentemente, se puede quitar, por ejemplo, si tuviera una hipoteca, se puede quitar la hipoteca, pero reparar el daño no se puede reparar. O sea, no se puede reparar, yo qué sé, con ese dinero yo veo bien que se le pague a la víctima, pero no para que se te atenúe la carga de años, sino para a lo mejor tener ciertas cosas dentro de la cárcel. Pues bueno, que tengas una tele, que tengas... No tengo ni idea si tienen todos teles, si no tienen... Que vivas un poco mejor dentro de la cárcel, ¿vale? Pero que se te quite carga en tu condena final, me parece triste que un rico, en contraposición de un pobre, pues tenga ese beneficio. Eso se queda en cuatro años y medio. Ha sido una vista muy rápida, ha sido una vista de unos 12 minutos, es lo que han tardado en notificar a los medios esta sentencia. Las partes han llegado mucho antes, alrededor de las 9 y 20 de la mañana ha llegado Daniel Alves directamente desde Brians 2, desde donde estaba en prisión provisional. Hasta el día de hoy, un poquito más tarde, ha llegado Inés Guardiola, su abogada, y también ha venido una persona del equipo de abogados de la denunciante, porque Esther García, que es la abogada de la denunciante, se ha quedado con ella. Así que esa es la noticia de última hora, una noticia que acabamos de conocer. Al final, la condena es de cuatro años y medio para el exfutbolista, para Dani Alves, que podría salir, por cierto, en apenas 18 meses en libertad. Eso sí, en una libertad vigilada que se podría prolongar. Incluso hay... Fijaros, 18 meses si vive en España. 18 meses si vive en España como si no hubiera pasado nada. Uf, 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 uf. Se prolongaría durante cinco años. Incluso antes. Incluso antes. Incluso antes de un año y medio. Incluso antes. Maica, yo realmente si a la... Dime. Ante un hecho tan grave como una agresión sexual que queda corroborada... Es que si pide el traslado a Brasil, que con el año que ya ha computado, yo creo que prácticamente ya podría... Es que está en la calle. En cuestión de pocos meses. Echar allí un par de meses para disimular un poquito y fuera. La calle fuera. Libre. O sea, es increíble. Por la condena, agresión sexual con penetración. Si tú aplicas una atenuante por reparación del daño, algunos, algunos mal pensados como yo podríamos pensar que hay una condena para los ricos y otra para los pobres. Hombre. Que hay una justicia. El hecho está mal, evidentemente, pero... Yo vio a una chica y lo hace Dani Alves. Yo me comería X años y él menos años. Vale. Que evidentemente no lo voy a hacer ni lo haría nunca en mi vida. Pero para que nos entendamos. Para el que repara el daño y otra para el que no lo puede reparar. Desde el punto de vista económico. A ver, es cierto que es probable que muchos condenados por agresión sexual no tengan disponibilidad de hacer frente a una responsabilidad civil de 150.000 euros. También te digo que lo poco que hemos podido hablar del abogado que forma parte del despacho de Ester García, pero como muy bien te decía Julio, Ester García se ha quedado con la víctima para explicarle los detalles y lo que implica esa condena. No ha querido entrar en detalles, pero sí que nos ha dicho que en ningún momento entendía que la víctima había sido reparada con esa cantidad. Esa cantidad de 150.000 euros, que es verdad que Alves pudo afrontar porque el padre de Neymar se los prestó. Hay que sumar una multa de 108.000 euros y es verdad que no todo el mundo puede hacer frente a esa cantidad de dinero. Que para él seguramente, pues eso, tiene un amigo que se lo puede prestar y seguramente hay otra mucha gente que no lo tiene. Hay una legislación, el código penal se cambió, se aplicó la ley del CSI, ese consentimiento. Vale, ya empezamos con la ley del CSI, la Irene Montero. Ya empezamos a ver un poquito por dónde va el tema. La magistrada, en un auto muy claro y muy de leerse con calma, ella aplica de todo el baremo que tiene, de toda la horquilla que tiene, la mitad más baja. Tenía varias opciones y aplica la parte baja. ¿Por qué aplica la parte baja? Bueno, no tiene que dar, no tiene por qué justificarse, pero ella lo que sí da por, bueno, porque se lo permite, el nuevo código penal le permite por lo que, bueno, por lo que entendió esos tres días de juicio que debía aplicar. Eso sí, ella además en esta ponencia que redacta la propia magistrada, dice que la víctima no tenía ninguna necesidad de meterse, con otras palabras lo dice, pero en otro berenjenal, que para ella denunciar era mucho más, era mucho más, le iba a comportar mucho más quebraderos de cabeza que no beneficios. Que tampoco hay aquí un ánimo espurio económico en absoluto y por tanto, incluso hay un párrafo en el que explica que para ella no tiene ningún problema el hecho de que previamente bailaran, reproduce esa expresión. O sea, que es increíble que encima ha sido una jueza la que ha utilizado el baremo más bajo que existía a su parejer, evidentemente ella está instruida y lo entiendo y lo respeto, el baremo más bajo para que sea la condena lo más baja posible según su criterio, según su criterio, porque entiende que la chica le perreó, ¿vale? En palabras llanas, para que nos entendamos, le perreó y eso fue óbice de que, hombre, es que tú también lo has calentado, ¿no? Es lo único que está dando a entender aquí, Maika, la reportera de vamos a ver. Pero que el consentimiento no se manifestó durante el baño y que para ella queda probado que en ese baño no hubo consentimiento en esas relaciones sexuales que se produjeron por la fuerza. Por la fuerza y con violencia. Por tanto, bueno, entiende que por lo que escuchó allí aplica la franja baja y de ahí esos cuatro años que es verdad que han sorprendido, pero yo te digo también que en ámbitos de la judicatura y en algunos ámbitos periodísticos tampoco ha sorprendido y que por cómo fue el juicio me entendíamos que iba a ir por ahí, que iba a ir por ahí, la verdad. Bueno, aquí acabaría el corte. La verdad que yo sí estoy bastante sorprendido de que encima sea una propia jueza que es mujer, que se puede poner en la piel más que nosotros, los hombres, ponerse en la piel de decir, oye, y si me hubiera pasado a mí, si yo bailo con un chico porque estoy guay con él y luego él me fuerza y yo le digo, oye, yo pensaba que íbamos a ir tranquilos, ¿no? Hemos bailado pero que no quiero ser eso contigo, simplemente que hemos bailado, ¿no? Que, bueno, poco a poco yo me creía que íbamos a quedar otro día, poco a poco, a cenar tranquilamente y no de ir al servicio y forzarme. Bueno, en fin, hay que aguantar esto. Le pone el baremo más bajo gracias al atenuante de tener alguien que le pueda prestar 150.000 euros o que los tenía él, sea como fuere, los tiene. El padre Neymar le deja ese dinero, sabiendo que se lo va a devolver porque nada más que quede libre, Daniel Bet tiene dinero y solvencia económica para dárselo poco a poco, sin ningún tipo de problema. En fin, mi gente, me parece totalmente lamentable. Algunas veces digo la justicia es injusta por esto, porque claro que al final va a la cárcel, pero es que en pocos meses lo podemos ver de patitas en la calle disfrutando y la chica todavía con el problema psicológico que le va a acarrear durante muchísimos años, si no para toda la vida. Bueno, mi apoyo a la familia y a la chica, por supuesto. Nos vemos en el siguiente vídeo. Dejarme vuestros comentarios. Un saludo.